Y bueno, este accidente, ya lo decía Paola, en este globo no es el único que ha ocurrido en esta zona. El 2 de enero de este mismo año, cuatro personas resultaron lesionadas luego de que uno de estos globos tuviera que descender de emergencia. De acuerdo con testigos, en aquella ocasión, un conato de incendio obligó al piloto a realizar un descenso de emergencia. En el 2022 hubo otros accidentes. 29 de noviembre, nueve personas resultaron lesionadas tras un desplome de otro dirigible de los afectados. Dos tuvieron que ser llevados a un hospital. El 21 de agosto del año pasado, un flamazo en otro globo dejó tres turistas chilenos con quemaduras. Dos de ellos eran niños. El 27 de mayo de ese mismo año, se reportó otro aterrizaje forzoso porque el globo fue arrastrado por corrientes de aire. En esa ocasión hubo seis personas que resultaron heridas. El 21 de agosto del año pasado, se reportó otro aterrizaje forzoso porque el globo fue arrastrado por corrientes de aire. El 21 de agosto del año pasado, se reportó otro aterrizaje forzoso porque el globo fue arrastrado por corrientes de aire. El 21 de agosto del año pasado, se reportó otro aterrizaje forzoso porque el globo fue arrastrado por corrientes de aire.